Con respeto y con aprecio El corrido yo le canto Un árbol el que da sombra Y el quinto mes de mi agrado Les confirmo que yo soy nieto del mayo Les afirmo que a mi me dicen el pato De sangre traigo mi herencia El apellido como pesa Seguimos la descendencia El sombrero lo vuelo en la empresa Carabanas pa' transportar al muchacho De blindadas cuando va rumbo al salado Pa' todos brindo la mano y pa' todos soy buen amigo Pato Lucas en mis cachas me brilla cuando me encillo El imperio reforzamos con los tíos Serafín M flaco, gordo y el niño Y así se me anima el orteño ¡Parente! ¡Hay otro! ¡Ay! Parmifra y siempre a la origen Se jalan siempre responden El virus nos brinda apoyo Pal nieto mayor responden El abuelo y el chente andan al llavazo Checan punto Si los nietos van pasando Mi hermano, nene a un ladito A veces nos ven tomando Siempre un poco reservado Consejos que mente cargo Un respeto pa' los de las rancherías Puesto lineal Directa de la mayiza Pa' todos brindo la mano y pa' todos soy buen amigo Pato Lucas en mis cachas me brilla cuando me encillo El imperio reforzamos con los tíos Serafín M flaco, gordo y el niño